Este martes 12 de mayo en el gimnasio de la escuela 12 de marzo se reunieron varios miembros del comité de la comisión local de emergencias para recibir un curso rápido para armar la estructura de un shelter o refugio en caso de alguna eventualidad. Esto se puede utilizar como un albergue, puede utilizarse como una oficina en caso de que las estructuras colapsen, puede utilizar ahí como el puesto de mando y también se puede habilitar, porque son varias tiendas de estas, se pueden habilitar para tener, en caso de que el hospital tenga una necesidad muy grande, poder instalarle ahí para que ellos momentáneamente puedan atender a los pacientes. Como parte de las reuniones que realizan los miembros del comité, esta fue destinada para poder explicarles con detalles y con un instructor cómo pueden armar una estructura en una media hora en caso de cualquier emergencia. Esta era la idea de hoy, de poder observar estas instalaciones y ya le digo, aprender para poder nosotros estar al tanto y poderlas al servicio de la comunidad. Desde las 9 de la mañana empezaron con la explicación guiada para armar el refugio que podría ser utilizado para albergar a personas heridas en caso de que no hubiese suficiente espacio en un hospital para que pudiesen ser atendidos. Bueno, es bastante interesante, ha sido muy productivo la verdad ver la estructura que es y en realidad que es algo bastante simple, lo que pasa es que sí tiene su ciencia, pero en realidad es una estructura que cualquier persona sin mucho conocimiento, sí, me parece que es bastante sencillo. Digamos, con una breve explicación, cualquier persona podría levantar la estructura, obviamente con ayuda de otras tres personas, que es lo que se recomienda mínimo que sean los que levanten la estructura.